Buen día, mi nombre es Juan Gilberto Estrada Rodríguez, en estos momentos me dedico a estar innovando, quiero realizar un proyecto que tengo en mente, pero por lo tanto quiero buscar un trabajo estable. Últimamente me he dedicado a lo que es el área de atención a clientes, en call center o telemarketing. En mi último trabajo estuve tres años y medio más o menos, estuve en el área de finanzas viendo lo que es facturación de proveedores y viendo lo que es facturación de empleados de la empresa FEMSA, FEMSA Servicios, FEMSA Empaque, Coca-Cola, Cervecería, etcétera, todo lo que es FEMSA. Por el momento ya terminé mi instancia laboral con ellos y por lo tanto me gustaría que tomaran en cuenta mi experiencia que tengo de atención o de finanzas para alguna vacante o en este caso para algún puesto similar, ya que me gustaría tener alguna experiencia adicional respecto a lo que ya tuve anteriormente.